Esto es lo que tenés que saber, las noticias destacadas en solo un minuto. Confirmaron la cancelación del show de Josva Montoya en Rawson. Su vida cambió, ya es profesional y tiene vínculos contractuales, comentó Damian Viz en conferencia de prensa. Balearon a un ex recluso de la U6 y está grave. El hombre de 49 años se encuentra internado con riesgo de vida en el hospital de Trelew. Pedritajes arrojaron dudas al robo del camión con mil televisores en Ruta 3. El GPS del transporte dejó de funcionar poco tiempo antes del asalto y el relato de la víctima no coincide con el testimonio de tres camioneros que circulaban por la misma ruta. El gobierno intercedió y frenó el tratamiento exprés del polémico proyecto de renta hídrica. Diputados peronistas tenían previsto aprobar en la sesión de ayer una norma que le permitía al Estado desprenderse de sus acciones en hidroeléctrica Futaleufu. ¿Murió un hombre en un incendio? El hecho sucedió en horas de la madrugada en Comodoro Rivadavia. Los vecinos afirman haber escuchado una explosión.